Hola amigos, soy Venus & Tuchel de cocina saludable 100% vegetal, bienvenidos un martes más a Venus & Chef TV, el lugar para dar sabor a tu vida sana y naturalmente. Hoy vamos a hacer un ceviche vegano buenísimo, que es una receta fantástica para tomar en veranito. Ya sabéis que tenéis la receta en este enlace que aparece aquí a continuación y os la podéis descargar en pdf para tenerla guardada en vuestro ordenador y no tener que pasaros media vida buscándola en internet. Es un plato muy sencillo y muy rico al mismo tiempo. Vamos a necesitar cebolla morada, setas de ostra, también podéis utilizar setas y take, por ejemplo, un poco de cayena, pimienta, sal, mango, tomate, aguacate, lima y cilantro. Como veis es un plato bastante tropical con el aguacate, el mango, la lima, el cilantro y a mí personalmente me encanta. Lo primero que yo he hecho y que os recomiendo hacer si tenéis problemas para digerir la cebolla es marinarla con un poquito de sal durante una hora, una hora y media. También podéis saltearla, por ejemplo. Yo siempre tengo problemas para digerirla, así que siempre la marino un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger nuestras setas, que ya están cortadas, pues como veis en trozos medianos, y las vamos a poner. Le vamos a poner un poquito de sal, así, y el zumo de lima. Y removemos muy, muy bien. Lo vamos a dejar así marinando un poquito, simplemente mientras preparamos el resto de los ingredientes. Así que ahora vamos a preparar el resto de los ingredientes, que es súper fácil. Simplemente vamos a cortarlos en cubitos. Cortamos el tomate por un lado, el mango por el otro, el aguacate y el cilantro. Bueno, pues aquí tenemos el mango, y ahora hacemos lo mismo con el aguacate. Bueno, y ahora ya que nuestra cebolla ha estado marinada durante un par de horas, la he escurrido bien, y se la pongo a la ensalada. Como ya digo, esto es totalmente opcional, y si digerís la cebolla, pues no habría ningún problema, pero si no la digerís, pues siempre es mejor hacer eso. Y ahora añadimos un poquito de cilantro. Y ahora ya también añadimos nuestras setas marinadas. Añadimos un poquito de cayena, que esto es opcional, pero a mí me encanta. Un poquito de pimienta negra, que también me encanta, y un poquito de sal. Si queréis, también podéis añadirle un poquito de nori en copos, que tiene, como es un alga, le da un poquito de sabor marino, y como el ceviche en realidad es un plato de pescado, pues ese sabor de alga puede recordar al pescado. Así que simplemente lo removemos con mucho cuidado, para que el aguacate no se machaque, y ya estaría. Lo que podéis hacer también es guardarlo en la nevera durante un par de horas, y ya veréis como los sabores se homogenizan mucho más, y va a quedar con muchísimo más sabor y mucho más sabroso. Así que aquí lo tenemos, nuestro ceviche de mango y de setas, que ya os digo, es un ceviche maravilloso para comer los días calurosos de verano. Ya sabéis que tenéis la receta para descargarla en pdf, en este enlace que aparece a continuación, y una vez que estés ahí, dime en los comentarios qué te ha parecido esta ensalada. Ya sabes, Sammy, que te puedes descargar el plan de menús de 5 días, un menú de lunes a viernes, para llevar una alimentación sana, natural y energética. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!